Amigos de Sol TV, la nueva señal del Perú, amigos de TV Mundo, en Arequipa y Cusco de Fuego TV de Goles en Acción. Es miércoles 6 de octubre de 2021, a un día del partido contra Chile, hablemos de deporte. Ayer por fin la selección nacional pudo trabajar con todos. Todos estuvieron reunidos, todos pudieron trabajar, Gareca dio conferencia de prensa, vimos por primera vez un once parado en la cancha. Es decir, ayer fue un día importante, muy cerquita, repito, del partido contra la selección chilena. En la conferencia de prensa lo más importante es que Gareca prácticamente descartó a Carrillo, no del todo, pero prácticamente lo descartó. Es decir, sería iluso pensar que podemos contar con él para el partido contra Chile. Más bien hizo referencia a que esperaría para hoy los últimos comentarios médicos sobre otros jugadores que le preocupan. Básicamente se habló de Ruiz Díaz, se habló de Santa María, se habló de Tapia. Ruiz Díaz, Santa María, Tapia para hoy. Carrillo casi descartado. Y a quien sí descartó fue a Jordi Reina. No se esperaba, la verdad. Jordi Reina jugó en su último partido ahí en la MLS. Fue 45 minutos con el DC United, hasta que fue cambiado. Pero resulta que es descartado. Por temas de lesión no podrá jugar ninguno de los tres partidos, según informó el propio técnico de la conferencia de prensa de ayer. En lo que respecta al once que se paró en la cancha, para que tengamos alguna idea, Galece fue el arquero. En la defensa estuvieron Advíncula, Ramos, atención, Ramos, Calens y Trauco. Trauco, no López, Trauco. En el medio campo estuvieron Aquino, no Tapia, Aquino y Yotún. Más adelante, Flores, Cueva y Peña. Y en punta, Guerrero. Comentarios al once. Es un primer once que se para en la cancha. Todavía los jugadores están llegando. Habría los comentarios. El saguero central que acompaña a Calens será Ramos realmente. Es una posibilidad, conociéndolo a Galeca, es una alta posibilidad. En el medio campo no está la Tapia, pues depende. Hoy día sabremos físicamente cómo está, lo dijo Galeca. Para hoy esperaba un último informe sobre Tapia. En tanto, está Aquino, que sería un titular excelente, no hay problema. De la mitad de la cancha para arriba, Guerrero por la padula, Flores, Peña, que no vienen jugando. De los que están en la ofensiva de esos once que ayer se pararon en la cancha, Flores, Cueva, Peña y Guerrero. El único que está jugando es Cueva, o sea, que tiene ritmo de competencia es Cueva. O sea, Guerrero está jugando 20 minutos, 18 minutos por partido, no lo ponen más. Flores como máximo medio tiempo por partido, tampoco está jugando partidos completos. Peña viene de la lesión. En los últimos dos juegos recién ha tenido unos minutos. Entonces, el último partido recién fue titular, lo cambiaron. Entonces, ni siquiera tienen un partido completo los jugadores que les he mencionado. Ese es un tema que tendrá que ver Gareca. Y frente a eso, tampoco es que haya alternativas. Los que no les he nombrado, tampoco están jugando. Salvo Ruiz Díaz, que parece que está golpeado. Y la padula. Y la padula, la padula sí, los últimos partidos los ha jugado completos en la segunda división italiana. Nuestros demás atacantes, nuestros demás jugadores en posición ofensiva no tienen ritmo de competencia. Perdón, olvidaba también a Costa, que está jugando en el campeonato chileno. Está jugando en el Colo-Colo de Chile, él tiene ritmo de competencia. Los demás no tienen ritmo de competencia. Ese es un tema importante para lo que será la alineación peruana. De medio campo para abajo, de primera línea, defensas y arquero, ahí sí todos están jugando. Ahí sí no hay problema, todos están en ritmo de competencia, todos están jugando regularmente. 90 minutos, los aéreos están haciendo goles, ahí está todo bien. Pero de los que atacan, nuestros seleccionados, salvo Cueva, la padula, Costa, los demás no están jugando. Así que hay que prestarle atención al tema. Tampoco es para hacer un drama. Si están jugando 45 minutos, 45 minutos pues. No tienen por qué jugar el partido completo. Hoy día, felizmente, hay muchos cambios. Y creo que Areca tendrá que pensar en un once pensando en cambios. Y pensando en las alternativas para el segundo tiempo. Me parece que así habrá que pensar en el partido contra Chile. En todo caso, hoy día se trabaja en el Estadio Nacional. Hoy día habrá prácticas en el Estadio Nacional. Así que con todos, salvo con Reina que ha sido descartado, los seleccionados hoy día estarán trabajando en el Estadio Nacional. Escenario del partido para el día de mañana a partir de las 8 de la noche contra Chile. Hablamos un poquito de la selección chilena, rival de Perú para el partido de mañana. A la una de la tarde está proyectado el viaje de Chile hoy a territorio peruano. Así que hoy día los chilenos estarán llegando al Perú para el partido de mañana por las eliminatorias. Hubo conferencia de prensa, al igual que en Perú, Martín Lazarte, el técnico de Chile, habló de la selección chilena, habló de la realidad de la selección chilena, de los problemas que tiene. Vaya si tiene problemas. Una serie de bajas como las hemos venido notificando aquí a lo largo de los últimos días. La más sensible, sin duda, la de Vidal. Creo que es el jugador más importante que tiene la selección de Chile. No podrá jugar contra Perú. Pero ahora, dentro de las muchas preocupaciones que tiene por sus ausencias, la de Mena, la de Vidal, ahora se habla del problema de Aránguiz. ¿Qué pasa con Aránguiz? Charles Aránguiz, jugador importantísimo en el mediocampo de Chile, y a quien todos están viendo un poco como el gran responsable, ahora que no esté Vidal, quien va a cargar el peso del mediocampo chileno, dicen, ahí está Charles Aránguiz, que está jugando muy bien con el Mercusen, etcétera, etcétera. Tiene problemas. Está acusando hace rato Charles Aránguiz problemas musculares. O sea, probablemente fatigamiento muscular, fatiga muscular, perdón, lo que quieran, pero tiene problemas. Y encima tuvo problemas para tomar el vuelo a Santiago ayer. Finalmente logró embarcarse, llegó a Santiago, tuvo una práctica. En la conferencia de prensa, el técnico señaló que se había quedado contento viendo a Aránguiz en la cancha, porque lo vio bien y pensaba que iba a llegar peor. Pero, en fin, de todas maneras, no está siendo pacífica la llegada de Aránguiz a territorio chileno, está llegando un poco apurado, con las justas, con problemas. Acusando algún problema de lesión. No es cómoda la presencia de Charles Aránguiz de manera tal que sigue teniendo problemas Chile. Tendrá algunas figuras importantes. ¿Quiénes están jugando bien ahora? Digamos, ¿a quiénes habría que mirar? Una posibilidad es a Larcón, el mediocampista del Cádiz, que lo está haciendo bastante bien y que podría ser un poco el sostén del mediocampo chileno para el partido de mañana. Otro que está hablando mucho y que está con todas las pilas puestas es, sin duda, Beretton. Ben Beretton está de goleador en la segunda división inglesa. Ustedes dirán segunda división, bueno ya, pero la padula es segunda división italiana también. Beretton es una pieza importantísima en el ataque de Chile. Viene con las pilas puestas, viene enchufado y es otro de los jugadores en el cual habrá que prestar atención. Alexis Sánchez ciertamente es un histórico de Chile, pero no está en un gran momento en el Inter. No está jugando, no está alineando, no llega muy bien. Digamos, la situación de la selección chilena no es buena. Sus jugadores no están pasando por un gran momento, al igual que en el caso peruano. Los picos más altos son los que yo les estoy contando. Digamos, a Larcón por un lado, Beretton por otro, pero por lo demás, llena de complicaciones, llena de dificultades, hoy día llega Chile a territorio peruano y está lista para el encuentro. No sé si le dará tiempo para hacer algún entrenamiento en el Estadio Nacional, pero quedará lista en todo caso por el partido de mañana ya en territorio peruano. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Gracias, muy amable. Hasta luego. Yo sé que les dije que a partir de ahora todo era selección, pero les pido un instante nada más, porque se está definiendo la segunda, la Liga 2 y el ascenso para el próximo año. El día de ayer, Carlos Stein le ganó 2 a 1 Yacuabamba con dos goles de Quiñones y con eso avanza en su pretensión de llegar a la primera división el equipo de Lambayeque. Mientras que el Unión Comercio, el equipo de Rioja, cuadro de San Martín, logró en el último instante, 50 minutos del segundo tiempo, a través del penal, ganarle a los Chancas por dos goles a uno. Ibarguen había marcado primero, luego Machado empató para los Chancas y al final, con penal, Almirón le dio la victoria al Unión Comercio. De esta manera, el día sábado, Unión Comercio juega contra el Carlos Stein para ver quién sigue vivo en su pretensión de llegar a la primera división. El día sábado, ya se sabe, en horas de la noche, 7 de la noche, en el Estadio de San Marcos, seguramente será el partido entre Chabelines y Grau. El equipo de los Chabelines, equipo de Pacapallo contra el Grau de Piura, la final de la Liga 2, quien gane el partido, ascenderá a primera división. Y quien pierde el partido, jugará todavía la próxima semana un partido más contra el vencedor del Stein Comercio. El que gane, jugará el repechaje contra el 16º de la primera división. Ya, que es un trabalengua, ya nos enredamos. Ahí dejémoslo. Digamos simplemente que siguen vivos el Carlos Stein y Unión Comercio, que juegan entre ellos el sábado, a ver quién sigue en carrera en su pretensión de llegar a la primera división. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolizado Supernatural. Úsalo tú también. Despidámonos con raqueta en mano en Chile. Lamentablemente, Nicolás Álvarez ha sido eliminado del Challenger de Santiago. Cayó ante el argentino Camilo Hugo, 7-5-6-1. Juan Pablo Varillas, más bien hasta ya en los octavos de final, va a rivalizar contra Julián Lenz de Alemania por los octavos de final. Pero la buena noticia viene de Filadelfia. En Filadelfia se está jugando el US Open de squash, en donde nuestro Diego Elías ha logrado un gran triunfo frente al número 2 del mundo. Nada menos. Le ganó a Mohamed Al-Sarabi, el egipcio, perdió 5-11 primero y luego le ganó 11-8, 11-4, 11-1. Lo eliminó y ha clasificado para la semifinal del US Open. En la semifinal va a jugar contra otro egipcio. Será contra Mostafa Asal, número 10 del mundo. En verdad, para ese partido Diego Elías va de favorito. Así que tiene una primera opción para llegar a la gran final del US Open de squash. Y a la distancia, por supuesto. Nuestra felicitación, nuestro abrazo y nuestro aplauso. Y con esa buena noticia nos vamos para volver mañana a seguir hablando de deporte. Siempre por cortesía de Restaurantes U. La mejor comida fusión del Perú en Avenida Benavides 4862 Surco. También gracias a New Athletic. Haz tuyo el camino. Gracias también a Contabilidad Financiera y al Colágeno Hidrolizado de Supernatural. Con ellos mañana, día de partido, con la camiseta puesta para gritar todos juntos, ¡Arriba Perú! Nos vemos mañana para seguir hablando de deporte.